Pepe, alcanzame el medallón Quiero que me trates suavemente Alguien me ha dicho que la soledad Se sponde tras tus ojos Y que tú luzas, adoras sentimientos Te respiras, tienes que comprender Que no gusten tus miedos Cuando están guardados Y que no podré quitarte los ojos En la fe no me dejás No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esta inconsciencia no es algo herido Es más que algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar Mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente 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 Suavemente